Francisco Javier García, de 42 años de edad, mejor conocido como El Melio, el domingo en horas de la noche cayó en un hoyo de la calle Manuel de Regla Mota para recibir traumas de gravedad. Francisco Javier fue trasladado al hospital Nuestra Señora de Regla, de donde lo refirieron al Juan Pablo Pina de San Cristóbal. En la calle Canela Mota, número 51, sector El Invi, donde viven los parientes de Francisco Javier, dicen que este ya no cuenta con posibilidad de vida, por lo que consideran su deceso esta ley de horas, ya que lo mantienen con respiración asistida. Francisco Javier García reside en los Estados Unidos de Norteamérica, de donde había regresado para trasladarse a la zona montañosa de San José de Ocoa, pero en la pasada semana regresó a esta ciudad vaní para desplazarse en una motocicleta por las diferentes calles del área urbana. El domingo, a las 11 de la noche, cuando transitaba por la calle Canela Mota, oeste, inesperadamente cayó en una fúrnea de esta vía y desde ese momento ha permanecido inconsciente tras recibir en su cuerpo golpes mortales.